Al servicio Joaquín, levanta el brazo derecho en señal de Juárez, ¡allá va! ¡El balón peina de gol! Acaba de marcar el Valencia, minuto 3 de partido, creo que fue Carlos Marchena el que peinó en el primer palo, primer gol del partido, gol de Carlos Marchena, acaba de adelantarse en el marcador el Valencia. Pues le ha durado exactamente 3 minutos, el marcador a 0 al conjunto de Unai Emery, se adelanta el Valencia y tenemos la repetición, ¡qué bien peinado ese balón! No llega Doron Soro, lo hizo fantástico ahí Carlos Marchena, lástima para el equipo humilde, que ve como toda su ilusión se va al garete con este gol de Carlos Marchena.